¿Qué pasa con el petrolero? Y hemos llegado en cooperativo conjunto con la policía boliviana a poder detener 33 personas, 22 varones, 11 damas, 5 extranjeros y lo más lamentable, fíjese usted que después de haber sido trasladados a la FELCC, 3 dan positivo al COVID y han sido trasladados al centro San Isidro de aislamiento municipal. Nosotros salimos todas las noches, mínimo de 10 a 15 licorerías son clausuradas. En barrios muy alejados están las chicherías, están con puertas cerradas, están con música. Seguiremos en la lucha, seguiremos en los controles y que el ciudadano pueda entender de que estamos a un paso de poder ir saliendo de esta situación tan grave que es la pandemia.